Acá se les da la información necesaria de qué se puede usar, qué no. A veces son esos temas un poquito de desconocimiento, de creer que alguna cosa como esta, de ver a tener contacto con algún tipo de medicamento no va a pasar nada. Y en el caso de John, pues ir analizando un poquito qué puede haber pasado, como el igual tiene que ayudarnos también a recordar un poco si tuvo algún contacto con algo así. Nosotros también registramos nuestros procedimientos y en eso estamos. Manteniendo las condiciones que tiene en relación al salario, al apoyo que se le da en relación a su familia, aunque no lo pase directamente con el club, lógicamente esperamos que si hay algún tipo de sanción sea la menor y mantenerlo en relación a su rendimiento deportivo. Es un muchacho joven que tiene todavía mucho por qué dar y lógicamente esa es la parte, como te digo, pues se le va a respaldar algo. Han sido situaciones externas al club, no hemos nosotros tenido ningún tipo de error al medicar a alguno de ellos. Bueno, definitivamente yo tengo mis medidas. Como le digo, nosotros tenemos un control de medicamentos estricto. Todos los medicamentos que nosotros manejamos son libres de problemas con el doping. También tenemos un cuaderno en el cual cuando se le da el medicamento al jugador se escribe el nombre, se escribe el medicamento, se escribe la dosis, se escribe el diagnóstico, se escribe por cuánto tiempo se le está dando el medicamento y el medicamento se le da sellado al jugador. Y el jugador nos firma de recibido, por lo cual ahí protegemos al jugador, nos protegemos nosotros para que después no puedan estar diciendo que nosotros le estamos dando algo prohibido. Considero que no, porque solo es un jugador, no se le administró ningún medicamento, todos toman suplementos y ninguno más fue adverso positivo. Entonces posiblemente un accidente como lo estaba mencionando, pero todavía falta ver la causa.